Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos al libertero de Surhub, esto es Coto de Caza Progre, porque las charladas progres las cazamos al vuelo. Hoy quería hablar de un progre bastante peligroso, es un tío que trabaja en los medios de comunicación y hace humor, hace bromas sobre temas políticos y es uno que cuenta a la izquierda la actualidad con su visión particular, pero no de forma directa, sino interpretándola a su manera y a base de bromas. Es un comunicador muy bueno, hay que reconocérselo, y es un tío que sabe mucho, lo que pasa que estructura fatal sus ideas. Tiene muchos conocimientos, pero los interpreta y los estructura de una manera totalmente equivocada. Y esto es lo que transmite a muchísimos votantes de la izquierda y a muchísimos opinadores de la izquierda. Este es el gran Wyoming. Joder, no veas con el mechón jugando con el aire del ventilador, ya más o menos arreglado. Ahora vamos a ver qué dice este hombre. Antes había dos mundos, incluso había una raya que los separaba, estaban los países del este, había una cosa que llamaban el telón de acero, que era la gran amenaza. ¿Por qué? Porque resulta que al final la mayoría de la gente es la que hace las cosas. Entonces, esa gran amenaza que se llamaba el comunismo y que estaba allí, obligó a los conservadores de aquí a tomar una serie de medidas. No, 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 verás. O sea, la Unión Soviética no obligaba a nada y no tiene nada que ver. Esto es una idea muy mal entendida, que es como había un bloque ahí súper guay, los de aquí lo tenían que imitar. No, 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 no. El bloque de allí lo que hacía era, se encargaba de la propaganda de una manera espectacular. O sea, difundía propaganda por todos lados. Entonces, mucha gente se pensó que eso era bueno. Y los políticos de este bloque aprovecharon, porque lo que más le interesa a un político es tener poder. Cuanto más puede acumular poder, mejor para él. Y qué mejor que aprovechar la ola de la Unión Soviética para acumular poder ellos. El gran enemigo de los políticos capitalistas o procapitalismo o socialdemócratas, que son en realidad, no es el comunismo. No es que venga el comunismo y que ellos tengan que gobernar de forma comunista. No, no, no. El peligro es que vengan otros a implantar el comunismo donde están ellos mandando. Ese es el gran problema que tienen. Y eso es lo que les preocupa. Implantar ellos el comunismo, ojalá pudieran. Ojalá pudieran expropiar todas las empresas y ojalá pudieran expropiar todos los terrenos y mandar ellos de forma absoluta. Ya les gustaría. No, no, no. No tenían ningún miedo a esas ideas. Y esas ideas lo que hacen es beneficiar al gobierno y al Estado. Cuanto más controle el Estado, mejor para ellos. A partir de la Segunda Guerra Mundial, dijeron, oye, un momento. Aquí la gente ha pagado con sus hijos, con su sangre, una sociedad. A estos, si no les damos nada, ya el mundo no volverá a ser igual. Y esto ocurrió en los años 40. Entonces, los conservadores británicos dijeron, o les damos escuela y les damos sanidad y algo más, o aquellos del otro lado nos van a comer el turrón. En serio, no es así. Es, podemos aprovechar que tenemos toda esa propaganda soviética para controlarles la educación, para controlarles la sanidad, para dirigirles la vida de mucho más. O sea, Europa no permitía a los políticos controlar tanto como permitieron los soviéticos. Bueno, permitieron o no se los impusieron, porque fue un golpe de Estado, pero bueno. Entonces, Europa no quería ese control sobre ellos mismos. Los ciudadanos querían ser libres. Y los políticos, aprovechando toda esa propaganda, se impusieron sobre la ciudadanía. La educación pública no es más que obligar al ciudadano a pagar una educación que el Estado tiene que dar de forma uniforme y para todos, y de forma monopolística. Enseñando lo que al Estado le interesa y lo que le beneficia. No lo que el ciudadano elige libremente en una escuela privada, porque en una escuela privada tú eliges lo que quieres aprender. No en una escuela pública española y demás, porque el sistema privado también está dirigido por el Estado. O sea, aquí podemos elegir o que el Estado nos dé su materia, o que los centros privados nos den la materia estatal. No hay educación privada en España, quitando academias no regladas y demás. Pero, como lo importante acaba siendo la titulitis, lo que acaban enseñando son maneras de conseguir la titulitis. Ya está. Cuando cayó el telón de acero, esta amenaza desapareció. Y dijeron, bueno, ya no tenemos por qué darles nada, porque no existe la amenaza. Y la amenaza interior parecía que no era real. Entonces decidieron montar un orden nuevo. Esto fue la era Reagan, Thatcher, todo esto, y decidieron hacer otro mundo. En serio, sabes mucho, pero interpretas todo mal. En la época, antes de que cayese el muro, antes de que llegase Reagan y Thatcher, estos que mencionas, los impuestos a los ricos llegaban a ser hasta del 80% de IRPF. ¡80%! A los ricos les quitaban el 80%, ten eso claro. Entonces eso hacía que el Estado controlase una barbaridad de cosas y semejase cada vez más al bloque soviético. Entonces no había gran diferencia entre, bueno, había diferencias, pero no una diferencia abismal. En el momento en que llegan Reagan y Thatcher, bajan radicalmente los impuestos, liberalizan el mercado, y se vuelven increíblemente más competitivos que la Unión Soviética, pero de forma brutal. Y ahí ya se empiezan a ver las diferencias. Entonces llega la perestroika, intentan abrir un poco más, intentan no estrangular tan fuerte a sus ciudadanos, todo el mundo ve que fuera se ve mejor, y ahora todavía más, y nadie quiere el bloque soviético quitándolos del partido y enchufados y demás, pero ya está. El bloque soviético cae a causa de esas políticas que tú mencionas. No es que una vez haya caído el muro de Berlín vengan esas políticas. No, no, no. Bueno, a causa de esas políticas y de su propia ineficiencia, evidentemente. Si tú quieres ver esta conspiranoia, interprétala mejor. Cae el muro, deja de haber esa gran propaganda, la gente lo que hace es desconfiar de algo que ha fracasado. Y la gente entendió por qué ha fracasado. Y entendió que esas ideas llevan al fracaso, cosa que tú todavía no. Esperemos, eres un tío inteligente, puedes llegar a entenderlo. Entonces, llega la gran debacle de estas ideas, y que además la Unión Soviética financiaba esas ideas. Piensa que ha habido esta debacle y esta pérdida de interés por estas ideas, hasta que Chávez llega al poder y entonces vuelve a regar con petrodólares todos los partidos comunistas. De ello, Colau sabrá un poco más, porque como pertenece a Podemos, y ha habido algo turbio entre Chávez y Podemos, pues algo sabe. Pero no es que los políticos dejen de temer esas ideas y entonces vuelvan superliberales y demás, sino es que dejan de haber esa financiación a los partidos que quieren el control absoluto de la población. Otro mundo en el que los ciudadanos quedaban fuera. Entonces se invirtió un proceso que era el de la democracia, en el que los ciudadanos decidían, pero se hacía un mundo sin ciudadanos. Y entonces esto ha ido progresivamente creciendo hasta que han llegado a este abismo en el que estamos viendo la realidad. Y es que a todos los que estamos aquí les importamos un carajo. Y tenemos que ser conscientes de eso. Esa es la realidad. Me fascina cuando esta gente cree que la democracia solo es democracia si va hacia donde ellos quieren ir. Si la gente democráticamente decide ser libre y no depender del gobierno, ya no es democracia. Lo más parecido a una democracia directa es Suiza. Lo más... el sitio donde más referéndum se hace, referéndums vinculantes. O sea, que hay muchísimas leyes que no se pueden aprobar sin referéndum y prácticamente todas las leyes que se aprueban tienen que hacerse así. Va por territorios muy pequeños. Está cantonalizado en territorios muy pequeños. Y precisamente porque la gente puede decidir sobre sí misma en aspectos tan concretos y de forma así, es de los países más libres del mundo. Y es democrático porque la democracia cuando no se pierde a gran escala, acaba en esto. Entonces, siempre, esta gente siempre cuando ve que un político votado por la mayoría privatiza algo, dice que es antidemocrático. Digo, ¿por qué? Ya lo decía Manuel Llamas, no hay nada más democrático que el mercado. Porque en el mercado tú cuando haces cualquier acción, votas. Cuando tú compras a una marca, la estás votando. Cuando compras a otra, la estás votando. Y tu voto, ahí sí que influye directamente porque les llega el beneficio conforme a tu voto. A un partido político le da igual una diferencia de 100.000 votos, de 200.000 votos, mientras ganen, mientras puedan llevar los escaños. Les da igual. Es la única visión. Y luego cuando ya has votado, cuando ya ha ganado, cuando ya tiene esos cuatro años para él, le das absolutamente igual. A ver si entendéis esto, a los políticos les da igual. A ti, tú, no le das igual porque te tiene ahí haciendo el imbécil, diciendo sus chorradas y diciendo lo que quiere que digas. Pero al resto de la población, que no es mediática, les da igual. Pero al mercado, al dueño del bar al que vas cada mañana, sí que tiene que hacer bien el servicio cada día. La empresa que te vende sí que tiene que hacer bien el servicio cada día. Porque si no, te puedes ir tú a otra, al día siguiente. Y al mismo día, te hace un mal servicio, te levantas y te vas y te vas a otro sitio. En democracia, tú puedes al día siguiente decir, no, mi voto ya no va aquí, mi voto va aquí. Y que cambie el presidente por lo que te ha pasado a ti concretamente. No, por eso mismo, la democracia, el sistema de votar, no es democracia alguna. Es dictadura de la mayoría. Ya lo decían los vuestros, ya lo decía Marx. Ya está, no le deis más vueltas. No podéis llegar a la democracia, entendida como el poder del pueblo, mediante el voto. Se lleva, se llega mediante el mercado y mediante el comercio. Porque ahí es donde la gente decide, es donde la gente elige. Ahí sí que se elige de verdad. No les importa nuestra salud, no les importa la educación de nuestros hijos, ellos tienen la vida resuelta. A vosotros no os importa la vida y la educación. Porque si os importara, veríais que cuanto más libres hago, cuanto menos regulaciones, cuanto menos estricto, cuanto menos trabas al emprender, mejor siempre. Luego me pondréis el ejemplo de Estados Unidos. No, no, en Estados Unidos es el quinto país del mundo que más gasta en sanidad pública por habitante. Es el país con más regulaciones y más trabas. En Estados Unidos hay trabas y regulaciones para que solamente muy pocos jugadores puedan entrar en ofrecer servicios médicos. Entre ellos se reparten los beneficios y se fijan los precios. Los precios están disparadísimos porque nadie puede entrar ahí. Si se desregulase el mercado entraría y habría un montón de oferta y un montón de médicos y un montón de todo y a un precio bajísimo. Porque tener claro, lo universal no es el Estado. El Estado decide quién entra y quién no. Lo universal es el mercado porque ahí todo el mundo puede acceder si no hay restricciones estatales. Que ese es el gran problema que tiene el mercado. El buenismo, el vamos a hacer esto, esta ley, para que todo el mundo pueda acceder. O esta ley que obliga al comercio a hacer no sé qué o esta regulación. El más interesado en que haya regulaciones son las propias empresas que ya están. Una vez ya estás, te pongan regulaciones y muchas empresas fuerzan a añadir regulaciones. Y muchas empresas fuerzan a subir el salario mínimo. ¿Por qué? Porque ellas ya están pagando ese salario mínimo. Y cuando ponen un salario mínimo que ellas están pagando, lo que hacen es impedir a la demás gente emprender y que empezar desde cero. Porque una vez ya estás, es fácil subir salarios. Pero una vez, cuando empiezas, es muy difícil, es muy complicado. Entonces, cuando pones tantas regulaciones, impides a la demás gente entrar, hacerte competencia y que te obliguen a bajar los precios. Ese es el buenismo regulacionista. Que haya precios altos es la consecuencia. Que haya poca gente que pueda cumplir esas condiciones. Y por lo tanto, muy poca oferta y precios altos. Por eso necesitamos sanidad privada, educación privada, pero libre. ¿Qué es lo más importante? No privada, sino liberalizada. Que es en manos privadas y con gestión privada. Porque lo que tenemos, y también en Estados Unidos, lo que es gestión pública. Porque el privado tiene que hacer lo que diga el Estado. Y ese es el gran problema. El Estado no tiene que decir nada. Porque el experto en sanidad es el médico. Y el experto en sanidad es quien ha dirigido y montado todo eso para satisfacer al cliente. No es un burócrata que llega así, nuevo, y que se sabe las leyes. Eso no tiene ni idea. Lo prioritario es una cosa que llaman la economía. Entonces han invertido porque se han inventado una cuestión que era que el empresario, ellos llaman, dicen, es, y el general, el capitalista, o llámense como se quiera, es la fuente de riqueza. No, la fuente de riqueza sale del trabajo de los ciudadanos de todos los días. Ellos son el embalse de la riqueza. No, ni el capitalista es el único responsable de la riqueza, ni el trabajador es el único responsable. La riqueza viene de colaborar, de la división del trabajo. Lo más eficiente es dividirse y especializarse en las cosas que hacen falta. Hay gente que se especializa en ahorrar y es el inversor. Hay gente que se especializa en dirigir y en tener ideas y en llevarlas a cabo y en saber cómo organizar y es el empresario. Y hay gente que se especializa en trabajar y es el obrero. Y no por eso nadie domina a nadie. Si tú quieres acabar tu relación con el empresario, la acabas. Si el empresario quiere rescindir la colaboración contigo, también la rescinde. Al mismo nivel. Dicen, no, es que los capitalistas se ponen de acuerdo y entonces no sé qué, no sé cuántos. Siempre hacen lo mismo porque los capitalistas siempre tienden a pagar menos. Entonces los trabajadores siempre tienden a querer cobrar más. Siempre lo que hacen es, se reducen todos los empresarios y todas las empresas a una y a millones de trabajadores. Entonces dicen, no, los intereses de esa empresa son tal y los intereses de muchos trabajadores es aceptar cuanto antes posible. ¿Por qué no lo hacen al revés? Entonces, ¿por qué no aplican las mismas cosas a los dos? Los intereses de estas empresas es contratar por menos y los intereses de estos trabajadores es contratarse, o sea, que les contraten por más. Entonces, de ahí viene el tiraje a la floja. Entonces podrás decir que es que hay pocas empresas, ¿vale? Si hay pocas empresas, la solución es permitir que haya más empresas. Cuanto más trabajadores puedan montar empresas, menos trabajadores habrá y más empresas habrá. Menos oferta de trabajadores, más demanda de trabajadores. Precios más altos. ¿De verdad es algo tan complicado? Si quitamos regulaciones, aumentarán los salarios, como ya ha pasado en Estados Unidos con Donald Trump. Es que ya tenemos el ejemplo ahí, que se han disparado los salarios. Entonces, la fuente de riqueza es todo, toda la colaboración para llegar a un producto y al consumidor. Todo crea riqueza. Entonces ellos dicen, claro, si yo soy rico, haré un pan tan grande que de las migajas podréis comer todos. Es que ya no se trata de eso. Porque ya vivimos en el siglo XXI con un decorado que ya no nos valen las alpargatas. Ya no queremos las migas, como decía Willy Mongeor, ahora queremos el pan tierno. Y tenemos derecho a él y vamos a comerlo. Es que estos similes son muy falsos. Está haciendo ver que el empresario se lleva el 90% de los ingresos de una empresa y luego reparte entre todos los miles de trabajadores el 10% restante. Cuando veis las cifras de tal empresario se ha dado el 90% de beneficio, es porque solo son los beneficios. Ya ha gastado en ingreso el ingreso, ya lo ha gastado en los trabajadores. Entonces ya está repartido todo entre trabajadores. Siempre, de verdad, en una empresa el peso sobre los salarios es muy superior al del beneficio. Tienes que contar el peso de todos los salarios y no solamente de uno, porque evidentemente va a cobrar más. Bueno, normalmente no siempre, no siempre cobra más, pero tiende a pasar. Pero es absurdo pensar, y encima también es absurdo pensar que los beneficios se le va a una persona solamente. Y la mayoría de empresas, el mayor accionista tiene un 1, o un 0, Entonces, esa idea, de verdad, que busquen cifras, que cuando digan eso, que enseñen papeles en los que se demuestre que el empresario se va el par entero y luego a los trabajadores miguitas. No, no, si juntas todas las miguitas, te sale el par entero. Y las miguitas esas son las del empresario. Y, suponiendo que eso es verdad, ¿cuál creéis que es el país de Europa en que el peso de los salarios es mayor respecto al PIB? El que más PIB destina a los salarios. ¿Os hacéis una idea? Ya lo he mencionado. Suiza. En Suiza, como no hay barreras de entrada, o no hay tantas barreras de entrada para emprender, lo que pasa es lo que os he explicado antes, que más trabajadores van a ser empresarios, por lo tanto, el salario tiene que subir. Y sube a costa de los beneficios empresariales. Y entonces, Suiza es el país con un salario más alto respecto al PIB. Que, por cierto, el salario medio es de 6.500 euros al mes. Y es... Y diréis, no, es que es muy desigual. Suiza es más igualitario que España. Y España es más igualitaria que Cuba y que Venezuela. De verdad, algo os falla ahí. Si miráis el mundo real y las cifras reales, os vais a dar una hostia, pero una hostia, madre mía. No podemos vivir en un mundo donde vuelve el hambre, vuelve la manutención, digo, vuelve la malnutrición infantil, en un mundo donde vemos coches que valen 100.000 euros y si te sientas en cualquier avenida puedes contar 100 por minuto. Vamos a ver, a ver si queda ya esto claro. Porque él sabe perfectamente lo que está diciendo y cómo está tergiversando el lenguaje. Desnutrición es alguien que no tiene suficiente para comer. Malnutrición es alguien que come mal. Un obeso está malnutrido. Entonces, la malnutrición no viene de falta de alimento. Viene de falta de conocimiento o falta de interés o falta de actividad física. Pero no viene por falta de comida. Puede ser muy rico y estar malnutrido. Gerard Depardieu está increíblemente malnutrido. Mirad fotos en la actualidad de Gerard Depardieu. ¿Qué le pasa a ese hombre? ¿En qué se ha convertido? Eso es malnutrición. Entendemos ya este concepto tan básico porque él lo sabe. Él no dice desnutrición, él dice malnutrición. Él sabe lo que está diciendo y está engañando y está como colándolo. Está dando un contexto de desnutrición a la malnutrición a sabiendas. Hay que empezar en primer lugar por creer y creer firmemente que otro mundo es posible. Porque si seguro que de una cosa nos han convencido es de que hay un muro a esa distancia que eso ya no se puede atravesar. Lo primero que vamos a hacer es creer de verdad que otro mundo es posible. Y que esa falacia de que hay una supraestructura formada por la banca, los mercados, etcétera, etcétera, que trabajan la doctrina del shock y del terror y que eso es inamovible y que podemos movernos en los matices de hacer una ley del aborto de dos meses o uno y medio, de que la reforma laboral contemple un salario mínimo de 600 euros o pelear por los 612. Si creemos que esa es la meta estamos muy equivocados. La meta de verdad es trabajar en crear un mundo nuevo, un orden social donde esos mercados se vayan a la mierda. Porque esos mercados, ese mundo, ese mundo de la especulación que no hace absolutamente nada, que no crea nada, que no fabrica cosas, que solo coge el dinero y lo mueve a mayor gloria de su dinero, eso tiene que desaparecer. Me canso ya de repetir veces y veces y veces la función del capitalista, de los especuladores. La especulación es buena. La especulación es buena. Voy a tener que hacer un vídeo aislado explicando esto otra vez. Vuelvo a explicarlo. La especulación consiste en, cuando hay mucho, comprar. Compras a precio barato. Entonces guardas para cuando no haya. Cuando deja de haber, vendes. Cuando deja de haber, el precio está muy alto. Porque casi nadie tiene. Entonces tú vendes lo tuyo. ¿Qué hace eso? Que baje el precio. Porque aumenta la oferta. Entonces tú te haces ese beneficio. Pero lo que has hecho también es bajar el precio. Y que más gente pueda acceder a esos bienes. Si prohíbes la especulación o destruyes la especulación, lo que pasa es que cuando hay, se gasta todo. No se ahorra para cuando no haya. Y por lo tanto, no hay. Entonces, a ti lo que te da rabia es que haya gente que gane dinero con eso. Pero, ¿por qué no ves en la labor que hacen? Tú dices, no, es que tendrían que guardar porque sí y regalarlo luego. Pues, espero que tú precisamente no hayas dicho algo así, no pienses algo así. No creo, porque este tío tiene no sé cuántas mansiones, no sé cuántas casas, que no ha cedido a ninguna, a ningún pobre, ningún inmigrante, ni ningún sirio, ni nada. Entonces, no me quiero meter en eso, porque él tiene todo el derecho del mundo a tener esas casas. Pero luego que no venga con estas chorradas. El especulador es bueno. Y necesitamos especuladores porque lo que hace un especulador es equilibrar los desajustes del mercado y evitar las turbulencias. Porque como compra cuando está barato, hace que suba un poco el precio porque aumenta la demanda. Vende cuando está caro y estabiliza. Entonces, la especulación no es lo que provoca las crisis. También tengo que hacer un vídeo explicando qué es la crisis y por qué pasó. La especulación no provoca las crisis, las evita. Las crisis vienen por otro motivo. Y si esa es la amenaza, tenemos que saber quién es el enemigo. Porque si estamos todo el día contra Rato, contra este y contra Bárcenas, al final no vemos dónde está el enemigo real. Porque cuando llega el momento de dar la cara de verdad, dicen, esto no se puede hacer porque los mercados os van a castigar y os van a condenar a la miseria. Entonces, el enemigo son los mercados. Y esto, por supuesto, la típica treta de Goebbels de impersonalizar al enemigo. El mercado somos todos. Alguien influirá más, alguien influirá menos, alguien será más famoso, alguien será menos famoso. Pero el mercado somos todos. El mercado es cualquier intercambio entre personas. Cualquier decisión a corto o largo plazo, todo eso es el mercado. Cualquier intercambio voluntario, evidentemente. El Estado no es el mercado. Entonces, no es que haya reformas y propuestas que no se puedan hacer porque el mercado se ataca si las haces. No, es que destruyes el mercado. Destruyes esa convivencia pacífica entre ciudadanos y esos intercambios voluntarios. Y esas aspiraciones de llegar a más y de poder vivir mejor, lo destruyes impidiéndolo. Ya te lo he explicado. Si dices que no, el mercado mínimo tiene que ser de 2.000 euros, pues si alguien no es capaz de producir 2.000 euros, no puede trabajar. Y por cierto, 2.000 euros implican 4.000 euros o más de 4.000 euros antes de impuestos. Entonces, si no produces 4.000 euros cada mes, te quedas en paro. De verdad, no es que el mercado te ataque y despida a propósito y quiebre las empresas a propósito para reflejar que tu medida es mala. Es que no se puede sostener, es que no se puede hacer, es que lo destruyes. O hay gente simplemente que se va, o que se va a otro sitio porque es el sitio más rentable. Y no puedes obligar a esos a también esclavizar a su población. Esto es como aquel periódico satírico que ponía una noticia a Venezuela de... Los niños se mueren a propósito como protesta el chavismo. Pues es que básicamente estás haciendo eso solo que vendiéndoselo a la gente para que de verdad crea esta gilipollez. No, 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 no. Las empresas no quiebran a propósito. Quítate eso de la cabeza. No despiden a media plantilla a propósito y a decir, bueno, pues ahora voy a ser menos productivo. No, no. Es que no se puede sostener, no se puede. De verdad, si quieres decir tanto, si quieres, de verdad, si quieres ser un vocero, si quieres comunicar tanto, aprende a estructurar tus ideas. Aprende algo. No solamente datos, sino a cómo interpretar esos datos porque de verdad lo necesitas. Entonces, si os ha gustado que hable sobre Gran Wyoming, tengo mucho más material. De verdad, dice muchísimas cosas así. Se equivoca muchísimo en estas cosas. Si queréis más, dadle muchos me gusta y hablaré bastante más de Wyoming porque hace falta y le hace falta. Muchas gracias. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscribe y le dé me gusta.